Hola a todos. Esto es un vídeo de TodoElectronica.com. En esta ocasión os voy a mostrar el contenido de nuestro curso de electrónica. Como se puede ver en la portada, el curso se compone de tres tomos de electrónica, más tres CDs. Un soldador, un polímetro analógico, y una placa board. Además regalamos tres revistas de electrónica. Cada revista, contiene un circuito y sus componentes, con los que podrá realizar sus primeros montajes electrónicos. El curso de electrónica lo puede comprar entrando en la página todoelectronica.com. Es un curso ideal para iniciarse en el mundo de la electrónica. En el interior del curso nos vamos a encontrar con el siguiente material. Un polímetro analógico. El conocer el funcionamiento de un polímetro analógico es fundamental para cualquier electrónico. Su uso se explica detalladamente en el curso. Unas puntas de medida, y una pila. Como vemos, posee diversas escalas para realizar las medidas de tensión, intensidad y ohmios. La escala de tensión de continua es de 10, 50, 250, y 1000 voltios. La escala de tensión en alterna es de 10, 50, 250 y 1000 voltios. La escala para medir intensidad es de 0,5, 50, 250, y 250 miliamperios. Para medir resistencias tenemos una escala con los siguientes valores, por 10, por 100, y, por 1K. En la parte superior se ven las escalas para las diferentes medidas, tensión, intensidad y ohmios. Su funcionamiento como hemos dicho se explica en el curso. El soldador que se regala, es de 30 vatios, a 220 voltios. Es un soldador con una potencia ideal para poder realizar los montajes de los circuitos que se regalan con el curso. La placa BOARD que se regala, se compone de, 840 puntos. Dividida en columnas, y filas, interconexionadas entre sí. Es imprescindible para poder realizar montajes sin tener que estar soldando, ni fabricando el circuito impreso. En ella se puede montar el circuito, probarlo, y si todo funciona bien, fabricar el circuito impreso, y soldar los componentes. Es muy útil para poder montar, y probar, todos los circuitos que queramos, sin necesidad de soldar. A continuación vemos los fascículos que se incluyen con el curso. El fascículo número 1, trata sobre la electrónica general, e incluye un CD. El índice del mismo es el siguiente. Naturaleza de la electrónica. Componentes básicos. Corriente eléctrica. Instrumentos de laboratorio. Comportamiento de los componentes pasivos en corriente alterna. Y creación de placas de circuito impreso. El fascículo número 2, viene también con su correspondiente CD, y trata sobre, la electrónica analógica. El índice del mismo es el siguiente. Corriente alterna. Semiconductores. Diodos. Transistores. Rectificadores. Osciladores. Realimentación. Amplificadores diferenciales. Amplificadores operacionales. Optoelectrónica, y electrónica de potencia. Cada fascículo contiene su propio CD, con software, y documentos, relacionados con el mismo. El fascículo número 3, trata sobre la lógica digital, y microprogramable. El índice del mismo es el siguiente. Sistemas y códigos de numeración. Aritmética binaria. Álgebra de Google. Técnicas de simplificación de circuitos. Puertas lógicas, y familias lógicas. Circuitos integrados TTL, y CMOS. Circuitos combinacionales. Circuitos aritméticos. Circuitos secuenciales. Contadores. Registros de desplazamiento. Y circuitos digitales auxiliares. Se regalan también tres revistas de todo electrónica. Cada revista contiene un circuito de regalo, con sus componentes. Todos los circuitos van con sus instrucciones de montaje. El montaje de estos circuitos, nos enseñará a identificar componentes. Entender la serigrafía que viene en el circuito impreso. Saber la polaridad de los componentes. La utilización del soldador. Así como, realizar las mediciones oportunas con nuestro polímetro. No deje pasar esta oportunidad para aprender electrónica fácilmente. Para realizar la compra del curso pueden entrar en la página web todoelectronica.com, o llamar por teléfono al, 9, 4, 9, 20, 10, 23. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!